Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de posiblemente el dolor más grande conocido por el ser humano, hablando de enfermedades, los cálculos renales. Yo sé que muchos de ustedes lo han tenido, muchos de ustedes han pasado por esto. Justamente vamos a abordar por qué aparecen estos cálculos renales, cómo podemos tratarlos y cómo podemos prevenir que vayamos a formar más, que es también algo súper común. Empecemos. ¿Qué son estas piedras tan tremendas que nos causan tanto dolor y tanto sufrimiento de manera crónica? Vamos a ver qué son las piedras en el riñón o la nefrolitiasis. Básicamente, las piedras en el riñón, que aquí podemos ver una de las que se forman en este órgano, es la acumulación principalmente de calcio, aunque también puede ser de otras sustancias o de la combinación de calcio más otras sustancias en el riñón. Puede atorarse directamente en el riñón, no en las cálices, o puede viajar y atorarse en el uretero. Incluso puede llegar hasta la vejiga y que tengamos la piedra en la vejiga. Justamente cuando se atoran estas piedras, la distensión que causan y la presión que causan tanto en el riñón como en los conductos, es decir, los ureteros, es de los dolores más severos conocidos por el ser humano. De hecho, los que lo han padecido reportan que es más intenso que el dolor por trabajo de parto, que el dolor por fracturas, que el dolor de lesiones dentales, que cualquier otro dolor que ustedes se puedan imaginar. Específicamente, además del dolor que va a causar tan intenso, es importante mencionar algunas que no causan dolor y son asintomáticas, pero pueden llevar a complicaciones severas como piel o nefritis, como sepsis o como insuficiencia renal. Insuficiencia renal menos frecuente, la mayoría de los pacientes no progresan a insuficiencia renal, pero sí puede presentar complicaciones graves, más o menos frecuente, como la piel o nefritis y la sepsis, que ya hemos hablado tanto de piel o nefritis y sepsis en videos pasados. Les dejo acá arriba el enlace para que puedan consultar estas patologías de manera más específica. Ahora, ¿qué tan importante es? Básicamente es una enfermedad que ha atacado al ser humano desde el inicio de los tiempos. De hecho, se han encontrado momias que tienen litorrenales y que posiblemente murieron a causa del daño y la infección que les generaba. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Esto puede ser tanto por cuestiones culturales como la dieta, como también cuestiones hormonales de diferencias entre ambos sexos. Entre el 6 y el 10% de la población mundial se estima que puede tener una piedra. De nuevo, tanto asintomáticos como sintomáticos. Es una patología bastante frecuente. Algunos reportes y en algunos sitios incluso puede llegar a más del 15% de frecuencia de esta enfermedad. Va a ser más frecuente en áreas soleadas y áreas cálidas. Esto principalmente debido a la relativa deshidratación que puede causar. Con la deshidratación, ahorita lo vamos a ver, hay menos volumen de orina y por lo tanto hay más concentración de calcio y de los otros componentes que van a formar una piedra. En Estados Unidos, que es el país que más mide este tipo de cosas, se gastan al año 2 mil millones de dólares tratando este tipo de patologías. De nuevo, las nefrolitiasis por urgencias que llegan con mucho dolor y con infección severa, pero también el tratamiento de los que eran asintomáticos y de repente les encuentran esta patología. Ahora, ¿cómo funciona? Ya sabemos que el riñón es el gran filtro que tenemos en el cuerpo. La sangre va a llegar con todo su contenido a través de las arterias y de ahí va a pasar a los túbulos colectores y en general el sistema colector del riñón. Específicamente entonces del agua que nosotros traemos en la sangre, esta va a pasar a través de la cápsula de Bowman y de otros sistemas que hemos visto en videos pasados de riñón, va a haber un ultrafiltrado del plasma. Es decir, muchos de los componentes de la sangre van a filtrarse y van a acabar en el líquido que más adelante se va a transformar nuestra orina. Importante para este video particular, vamos a tener que uno de estos componentes es el calcio. El calcio va a ser el responsable de la principal cantidad de piedras en el riñón. De nuevo, va a haber otros compuestos que vamos a ver más adelante, pero el calcio es la clave para el video del día de hoy. Entonces, del calcio que nosotros teníamos en la sangre, este va a filtrarse y ya tenemos calcio diluido justamente en este líquido que después se convertirá en la orina. Ahora, aquí no habría ningún problema. Ya sabemos que el calcio tiene cargas positivas y inmediatamente dirán, oye, pues ahí no se puede pegar. Químicamente no son compatibles el calcio con el calcio. ¿Cómo es que va a generar cristales y después una piedra? El tema es no solamente vamos a tener calcio, vamos a tener otros compuestos. Entonces, podemos tener el oxalato, que este es un producto de degradación de los músculos y específicamente de la carne que consumimos. Y como podrán notar, este tiene cargas negativas. Aquí tendría una y otra carga negativa. Además de esto, tenemos otro como el fosfato. Y estos fosfatos también tienen cargas negativas. Entonces, no es el calcio solito, sino el calcio cuando se encuentra con estas cosas, se puede empezar a pegar. Ahora, además de que se puede empezar a pegar de manera natural, mientras más calcio nosotros tenemos en este líquido, pues vamos a tener una hipersaturación. Literal como cuando tenemos nuestro café y le echamos demasiado azúcar, que por más que le revolvamos ya no se disuelve y se empieza a volver como espeso, lo mismo sucede con el calcio. Entonces, si por alguna razón demasiado calcio está llegando por nuestra sangre a este líquido, va a ser mucho más probable que empiece a pegarse con el oxalato, con el fosfato y con todas las otras cosas que nosotros podamos encontrar. Entonces, teniéndolo hipersaturado, si hay poquito líquido o si hay demasiado calcio o incluso también si hay demasiado oxalato y fosfato, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a pegar el oxalato y el calcio y van a formar este tipo de piedras, que son las piedras de calcio, o vamos a tener que la unión del fosfato y del calcio genera este otro tipo de piedras que ahorita vamos a ver. Entonces, en esencia tenemos diferentes cristales con diferentes composiciones químicas. De nuevo, la mayoría van a tener calcio de alguna manera, pero puede ser, dependiendo con qué se pegue, diferente o también vamos a tener que no solamente el calcio, sino el ácido úrico, por ejemplo, puede también cristalizarse cuando está hipersaturado, como cuando tenemos una cuestión de gota, que ya hemos revisado también la gota con mucho detenimiento. En la parte de arriba les dejo el video para que vean la gota y cómo la gota ahora va a generar este tipo de piedras. Ahora, cuando yo tengo suficientes cristales que se van pegando, especialmente en algunas patologías, muchas veces con el oxalato, vamos a tener que se empiezan a formar placas de randal, que esto no es otra cosa más que un cristal grandote, al cual se le pueden pegar otros cristales y hace que el proceso sea mucho más rápido de pasar de un cristal a una piedra. Estos procesos no nos vamos a meter con mucho detalle a la nucleación y todo lo demás, no nos vamos a meter mucho, solamente saber que las placas de randal ya son un cristal un poco más grande y puede llevar a que especialmente en algunos tipos de piedra crezcan de manera acelerada. Ahora, como esto es natural que pase en el riñón, el riñón tiene ciertos mecanismos de defensa, no va a dejar que el calcio en todas las personas se pegue al oxalato y al fosfato de manera descontrolada y empiece a armar unos cristalotes. Vamos a tener que el magnesio y especialmente esta molécula que se llama citrato, van a capturar al calcio y no le van a permitir que se pegue con oxalato y fosfato. El citrato no puede agruparse entre sí, entonces esencialmente el citrato es un inhibidor de la formación de la mayoría de las piedras, principalmente, por supuesto, piedras de calcio. Es un mecanismo natural que vamos a tener contra la formación de piedras. Otro de los mecanismos, por supuesto, es el control del volumen. Mientras más líquido haya, más fácil es que se disuelva el calcio, el oxalato y el fosfato, no se peguen unos con otros y no vayamos a pasar al proceso de la formación de piedras. Esencialmente nuestros riñones en todo momento están teniendo este balance muy complejo entre sustancias que disminuyen los litos, que son inhibidoras, y otras que aumentan los litos, que son promotoras de la formación de piedras. Dentro de las que disminuyen, ya quedamos con una baja saturación, es decir, tener mucho fluido o tener poquito calcio y poquito oxalato, recordando que el oxalato viene usualmente de las proteínas y especialmente de las proteínas animales. También vamos a tener inhibidores químicos, principalmente el citrato, aunque también el magnesio pueden ser un inhibidor en la formación. Y el pH. Aquí el pH es un poquito complejo porque el pH es muy extremo, tanto para arriba como para abajo, pueden favorecer que se formen diferentes tipos de piedra. En un extremo las piedras de ácido úrico y en el otro extremo las piedras de otros compuestos como cisteína y demás. Entonces el pH sí puede inhibir, pero como podemos ver, también puede aumentar el riesgo de que tengamos piedras. Ahora, ¿qué otra cosa aumenta el riesgo de litos? La supersaturación, es decir, tener demasiado de estos compuestos, ácido úrico, calcio, cisteína, etcétera. Un fluido bajo, es decir, poco volumen de orina, porque estamos tomando poca agua, por ejemplo. Y la presencia de promotores, que ya quedamos, que oxalato y fosfato son los más importantes y van a llevar a esta formación de piedras. Y entonces, con toda esta supersaturación que tenemos en el riñón, vamos a tener que en los conductos, justo por donde tendría que pasar la orina, se forma la piedra y puede quedarse flotando en el riñón. Y entonces no hay tanto problema, puede incluso no generar dolor, no generar inflamación, no generar infección. Y muchos pacientes son verdaderamente asintomáticos y traen ahí cargando su piedra a todos lados, si se dan cuenta, muchos años después, o tal vez incluso no se dan cuenta. O de pronto puede atorarse, obstruirse en la salida del riñón o en los ureteros, los ureteros siendo la parte más delgada de todos los conductos. Y ahí es donde por la distensión va a causar un dolor extremadamente intenso. Además de que causa este dolor tan intenso, puede generar, como ya no se está vaciando el contenido del riñón, que este riñón se empiece a edematizar, a crecer, a hincharse, porque no puede vaciarse. Y peor aún, puede favorecer, si se queda obstruido por mucho tiempo o si ya tenía yo ahí metida la piedra y nunca había dado cuenta, que crezcan bacterias y que yo tenga una infección muy severa en el riñón. De nuevo, causando pielonefritis, y esto por supuesto genera un daño importante al riñón, que yo tenga incluso pionefritis, que es pus literal adentro del riñón por la infección tan severa. Y finalmente, que yo tenga sepsis, que pierda el riñón por este tipo de infecciones o incluso que pierda la vida de lo severa que puede ser esta infección. Ahora, en la mayoría de los pacientes no va a haber una infección tan severa, simplemente se queda atorado y yo tengo este dolor súper, súper intenso. El dolor va a ser principalmente en la espalda y de ahí, digamos, en pies en la espalda, puede, si está en el uretero, puede estar en el espacio periumbilical, es decir, del botón umbilical, del ombligo, puede estar dos centímetros a la derecha o dos centímetros a la izquierda, más o menos. En esa línea voy a poder tener un dolor muy intenso que usualmente se traduce como dolor de ureteros. Finalmente, este dolor se va a irradiar a los muslos y a los genitales, tanto en hombres como en mujeres. Con esto tenemos cuatro principales tipos de piedras. Vamos a tener piedras de calcio, que son el 75%, que serían estas de oxalato de calcio. Vamos a tener piedras de estruvita, que son el 15%. Estas piedras de estruvita van a estar asociadas usualmente a infecciones, infecciones de vías urinarias, por una bacteria muy particular llamada Proteus. Vamos a tener también las piedras por ácido úrico, que representan el 6%, por supuesto, estas principalmente asociadas con pacientes que tienen hiperuricemia y probablemente también tienen gota, que de nuevo ya vimos en ese otro video, y piedras de cisteína en el 2%. Estas van a ser los principales tipos de piedra que nosotros encontramos. Además de estas, que son las que, entre comillas, podríamos decir, son naturales que se formen, vamos a tener que algunos medicamentos pueden llevar también a la formación de piedras, como las sulfas, las penicilinas, las cefalosporinas, algunos antivirales, algunos medios de contraste, etcétera, etcétera. Eso también puede llegar a causar piedras, es mucho más raro, pero también puede llegar a pasar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Aquí podrán ver que la mayoría de los factores de riesgo son nutricionales. A fin de cuentas, lo que llega a nuestro riñón, llegó ahí porque nos lo comimos en algún punto. Primero que nada, ser hombre. Ser hombre es un mayor factor de riesgo para las piedras, aunque también le da más o menos frecuente a las mujeres, tampoco es que no les dé. Vivir en sitios soleados y cálidos, por este tema que mencionamos de la aparente deshidratación, como manejan menos volumen muchas veces, esto puede llevar a que tengan un menor volumen en riñón y, por lo tanto, una supersaturación más frecuente. También se ha propuesto que la vitamina D por el sol podría participar, aunque eso no está tan demostrado hasta este momento. El tercer factor de riesgo muy importante, el mayor consumo de proteína animal. Esto principalmente para las piedras generadas con oxalato, que son las piedras de calcio, aunque, por supuesto, si recuerda la clase de gota, también la gota es el comer proteína animal, es un factor de riesgo importante. En general, también las de ácido úrico pueden ser causadas por el consumo de proteína animal. En cuarto lugar, un bajo consumo de frutas y verduras. De manera natural, el citrato, que es una de las sustancias que utilizamos como inhibidor de las piedras, es rica en las frutas y las verduras. Si entonces consumirlas mucho, principalmente frutas, puede disminuir este riesgo de piedras en el riñón, porque tenemos más citrato en la sangre y, por supuesto, entonces, en el riñón. Tener un bajo consumo de café y té es un factor de riesgo para piedras en el riñón, porque el café y el té son diuréticos, se necesitan cafeína, entonces aumentan la cantidad de líquido que tenemos en el riñón, de nuevo, disminuyendo la hipersaturación o la supersaturación y podría ser que también tenga ahí cambios en el pH y eso lleve a que también se formen menos cristales. Una suplementación con calcio, esto no es calcio en la dieta. El yo tomar calcio extra por pastillas y macias con vitamina D puede llevar también a que yo tenga mayor riesgo de piedras en el riñón, un bajo consumo de líquido, por supuesto, un alto consumo de vitamina C. De nuevo, aquí estamos hablando de suplementación. No se ha demostrado que en la dieta alcance las cantidades como para aumentar el riesgo de piedras, pero si lo estás tomando en pastillas, ahí sí es posible que alcance la dosis y aumente tu riesgo de piedras. Finalmente, cosas como la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes aumentan el riesgo. La gota, por supuesto, que aumenta el riesgo, que de nuevo ya vimos en ese otro video, y la infección de vías urinarias, específicamente la causada por proteus, también naturalmente genera piedras y ya vimos que es de los factores que lleva a un tipo de piedra muy particular. ¿Cuáles son entonces los signos y síntomas? Ya quedamos que vamos a tener pacientes que son asintomáticos, no sienten nada y de repente en una radiografía se encuentran ahí una piedra o un movimiento hace que sientan raro, van a estudiarse y ahí está la piedra o se hace un examen general de orina y ahí encuentran datos de una piedra. Estos podrían ser la mayoría de los pacientes. No es fácil medir cuántos pacientes son asintomáticos porque literal no se están presentando. Incluso puede ser aquí alguien que esté viendo el video que cree que es completamente sano y que trae ahí metido una piedra. El otro escenario es cuando tenemos síntomas. Cuando tenemos síntomas, usualmente es un proceso bastante doloroso. Específicamente los síntomas, ya que es debido a la obstrucción o podríamos tener síntomas también por la infección que está, por supuesto, dando una respuesta inflamatoria generalizada. Básicamente vamos a encontrar un dolor intenso para ombilical. Aquí lo que mencionábamos, del ombligo a los lados puede empezar el dolor y es un dolor súper punzante. El famoso cólico renal, que no es cólico porque no es dolor que viene y va, sino que es dolor intenso que te agarra y que no te suelta. Puede ser renal, pero también puede ser de los ureteros. Eso de cólico renal no es el nombre correcto, pero de nuevo es el dolor o la manera en la que escribimos, ese dolor que da esta obstrucción en vías urinarias. Este dolor, que es el cólico renal, va a generar también dolor referido, que ya sabemos este dolor en partes lejanas del cuerpo, solo porque los nervios están en el mismo sitio, están pegaditos. El dolor referido de los cálculos renales va a ser a muslo y hacia genitales, tanto en mujeres como en hombres. Vamos a tener frecuentemente hematuria. Hay algunos pacientes que no tienen hematuria, un poquito menos del 10%, pero la mayoría de los pacientes presentan sangrado en examen general de orina. Ojo, este sangrado puede no ser visible, es decir, yo voy al baño y pienso que orino normal, pero en el examen general de orina parece que tengo micro hematuria. Puede ser tanto visible como no visible, pero la mayoría van a tener sangrado porque la piedra ahí está irritando, cortando y pegándole a mis vías urinarias. Por ese dolor tan intenso puedo presentar vómito y dolor abdominal, lo cual a su vez puede llevar a una mayor deshidratación. El dolor de espalda, por supuesto, que se da justamente en esta área conocida como ángulo costovertebral, que es el ángulo que hacen las costillas y las vértebras. Ahí nosotros pegamos o picamos y puede ser un dolor intenso. Esto también es conocido como signo de giordano o dolor en el ángulo costovertebral. Podemos tener fiebre. Por supuesto, esto es un dato de infección y esto ya nos debe de preocupar porque, de nuevo, las complicaciones más severas agudas, es decir, que aparecen rápido, se dan por la infección. El mayor daño que nosotros podemos tener en el riñón se da por la infección, ni siquiera tanto por la piedra, sino por esa infección canija que de pronto puede ser muy difícil de manejar. Finalmente, puede dar dolor al orinar. Estos son como los datos principales que nosotros vamos a encontrar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, le hago la exploración al paciente y voy a encontrar estos datos que estamos mencionando de dolor en el ángulo costovertebral o el signo de giordano. De ahí, en un paciente incluso asintomático, yo puedo hacer un estudio general de orina y esencialmente lo que voy a encontrar es o hematuria, que ya me tiene que decir que algo ahí está lastimando el riñón, o las vías urinarias o cristales que se pueden encontrar en el examen general de orina, bacterias o nitritos, que los nitritos por supuesto son componentes del metabolismo de las bacterias. Esto lo que me traduce es que hay una infección de vías urinarias y me puede llevar, si esto estoy a solito, pues pienso que solo es una infección de vías urinarias que también ya hablamos en videos previos y les dejo el enlace aquí arriba para que lo chequen, pero en un paciente que a lo mejor tiene dolor, que tiene otros datos de riesgo, que a lo mejor tiene una historia familiar de piedras en los riñones o que ya había tenido piedras previamente, ahí estas bacterias y nitritos me van a hacer sospechar de una piedra y lo voy a estudiar ya de manera más precisa. Estos dos nos sugieren el diagnóstico, no llegamos todavía al diagnóstico. Otro dato del estudio general de orina sería una leucocitosis, tener células del sistema inmune en la orina, no es normal tenerlas, usualmente se asocia a daño o a una infección. Por otro lado, ya que yo quiero llegar al diagnóstico, necesito estudios de imagen, necesito ver que ahí está la piedra. Los dos estudios más utilizados son el ultrasonido renal y la tomografía computada, que básicamente lo que me van a mostrar es que en el tracto urinario hay esta cosa que está atorada, atrapada y también me pueden decir si hay edema, si está hinchado el riñón y por lo tanto está siendo dañado intensamente por esa obstrucción, si está saliendo la orina o si no está saliendo y un poquito ese pronóstico. Algunas piedras muy pequeñitas a lo mejor sería difícil de visualizarlas y se pueden hacer algunos otros estudios, sin embargo, en los estudios que utilicemos medio de contraste hay que ser muy cuidadosos porque el medio de contraste acaba siendo tóxico para el riñón y si de por sí está tapado y ahí se va a quedar el medio de contraste y ya la piedra está dañando el riñón, entonces de nuevo hay que tener cuidado con los estudios contrastados y por eso no los pongo aquí escritos aunque se pueden llegar a utilizar. Finalmente, para seguimiento de los pacientes o de pronto incluso en un paciente que no sabíamos que tenía ese diagnóstico, en las radiografías de abdomen o en las radiografías en general e incluso de tórax podemos llegar a encontrar de nuevo depende obviamente cómo la tomen pero pueden llegarse a encontrar las piedras especialmente piedras grandes por supuesto puedo ubicarlas en este tipo de estudios y de nuevo de una manera completamente por serendipia. Ahora, además de estos procesos ya los sospechábamos ya habíamos explorado al paciente y sabemos que algo tenía ya ubicamos la piedra donde está va a ser también importante que al estudio de orina nosotros le hagamos un cultivo y un antibiograma. El cultivo para ver qué bacteria es la que está dándole a ese paciente y está infectando esa piedra y ese riñón y el antibiograma para ver qué antibiótico le podemos recetar a ese paciente que la bacteria sea sensible. Ahora, ya hablamos de algunos antibióticos justamente las penicilinas también les dejo aquí arriba el enlace a ese video para que lo puedan consultar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tratamos a una piedra o incluso si la estamos tratando pero es una piedra agresiva? Las complicaciones que nos puede dar las más complicadas agudas y que pone en peligro la vida del paciente son las infecciosas, tanto la pielonefritis como la sepsis justamente porque son infecciones difíciles de tratar en un órgano al que ya no le está llegando suficiente sangre y no está pudiendo sacar el contenido de orina que tiene y demás. De nuevo, por supuesto, esto en una piedra que se está complicando mucho, que está completamente obstruida y por supuesto son las que vamos a tener que tratar de urgencia. De hecho, de las indicaciones para hospitalizar a un paciente porque las piedras pueden tratarse en casa, no tienen por qué hospitalizarse, las tres indicaciones, una de ellas es que el paciente tenga una infección severa, una pielonefritis, una pielonefritis o una sepsis, eso es indicación para hospitalización. Otra de las complicaciones es que el paciente puede llegar a tener osteoporosis, por supuesto, cuando tiene un trastorno en el metabolismo del calcio, se ha asociado más a estos pacientes con desarrollo de osteopenia y osteoporosis y por supuesto, el seguimiento que le hagamos, vamos a tener que estar monitorizando por esta complicación particular. Finalmente, la insuficiencia renal, que de nuevo, no es una complicación frecuente, la mayoría de los pacientes no progresan en la insuficiencia renal, sin embargo, si hay muchas piedras repetidas con infecciones, muchos procedimientos invasivos, etc., sí puede haber un daño renal y sí pueden progresar algunos pacientes hasta una insuficiencia renal. Con esto, ¿cuál es el tratamiento médico? Ya quedamos que el tratamiento puede ser dado en casa del paciente de manera ambulatoria o también puede ser hospitalizado el paciente. En primer lugar, necesitamos una hidratación adecuada, que ese paciente tenga la cantidad de agua que requiere, que a veces puede ser complicado si el paciente tiene mucha náusea, mucho vómito y está perdiendo líquidos. Esta sería una indicación más para que el paciente sea hospitalizado, que por vía oral no logramos ni hidratarlo ni controlar el dolor. Si necesitamos hidratarlo intravenoso o controlar el dolor de manera intravenosa, ahí ya tenemos la segunda indicación. La primera era una infección severa, la segunda es justamente que el paciente no logre vía oral controlar lo que tiene que controlar. Ya que nosotros estamos manejando la hidratación y el paciente está hidratado de manera adecuada, no hiperhidratado, no estamos seguros si la hiperhidratación funciona o es perjudicial. Ahorita la recomendación solamente es hidratación normalita, solo que mi paciente no esté deshidratado. El segundo paso es el manejo del dolor, que no puede ser vía oral o puede ser intravenoso si el paciente no tolera la vía oral o no lo estamos logrando alcanzar a ese dolor tan tremendo. La primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, quetorolaco, por ejemplo, si estamos intravenoso o algún otro de los derivados que son como los antiinflamatorios que también ya vimos y les dejo acá el enlace para que puedan checar todos esos medicamentos. En segundo lugar tenemos los opioides y aquí tenemos cosas como morfina, nalbufina, oxicodona, de nuevo hay oral y hay intravenoso. Usualmente los pacientes responden a los antiinflamatorios no esteroideos. Lo que se puede hacer es, si le está faltando todavía un poco al de arriba, pues yo puedo darle dosis bajas del de abajo y entonces ya lo tengo bien controlado. Usualmente si quito el dolor eso va a disminuir las náuseas. Finalmente se está probando los análogos de la hormona antidiurética o la vasopresina que el comercializado es la desmopresina que también ayuda muchísimo con el dolor y hace que el paciente sienta mucho más cómodo. Finalmente como detalle recordar que los opioides pueden llegar a causar náuseas. Usualmente cuando hay un dolor muy intenso no lo hacen pero puede llegar a pasar. Entonces, si tengo un paciente muy nauseoso y lo tengo bien controlado solo con AINES a lo mejor ya no me arriesgo a darle opioides, a lo mejor me arriesgo a darle esmopresina en lugar de los opioides. Si tengo un paciente que tiene muchísimo dolor pero no tiene náusea puedo darle una combinación de AINES y de opioides. De nuevo pensando que los opioides son segunda línea, usualmente no son primera línea para este tipo un tipo de dolores. Ahora, para las náuseas por supuesto tengo que darle un antiemético a mi paciente y aquí los más usados son la metoclopramida que es el más estudiado en esta indicación y el noondancetron que también es bastante bueno para controlar las náuseas en este y en otras patologías. Necesito dar un manejo antimicrobiano si el paciente tiene una infección severa puedo dar un agente antimicrobiano empírico de amplio espectro muchas veces penicilinas de espectro extendido. De nuevo ya les dejé el video de penicilinas y de antibióticos para que lo puedan consultar entonces les sugiero que lo chequen y por supuesto ya que yo tenga el antibiograma cambiar el antimicrobiano que yo le había dado el antibiótico que yo me había mandado al que esté indicado por la sensibilidad que tiene esa bacteria. Finalmente puedo dar medicamentos que facilitan la expulsión y estos medicamentos el mazo es la tansulocina que es un medicamento bloqueador alfa adrenérgico es decir bloquea la actividad de la adrenalina y eso permite que los ureteros se dilaten y por lo tanto que piedras un poquito más grandes ya no estén obstruidas y puedan salir que es lo que queremos. Usualmente una piedra de menos de 8 milímetros tiene posibilidades de salir con este tipo de manejos. Una piedra más grande de 8 milímetros es muy difícil que vaya a salir y va a requerir un tratamiento más avanzado específicamente un tratamiento quirúrgico y para esto lo que hacemos es el uso del stent que el stent literal es una que el más conocido es el doble J o cola eco chino que son los nombres como más usados coloquiales. El stent literal es un catéter que vamos a meter a través del uretero que lo mantiene abierto y entonces hace que las piedras vayan saliendo poco a poquito. Además de este catéter podemos tener una litotripsia extracorpórea que justo esta máquina que vemos aquí que esencialmente es una máquina de ultrasonido súper fuerte con dos ultrasonidos diferentes que en el punto en el que chocan los dos ultrasonidos van a causar como una micro explosión por así decirlo y va destruyendo la piedra. Esta es por fuera es un poquito difícil tener precisión a qué parte le estamos dando pero sigue siendo un tratamiento bastante usado y bastante efectivo. Otra opción es la ureteroscopía que esto es meter una cámara y una cánula por la vía urinaria hasta el sitio en el que está la piedra y literal tomarla y quitarla. Si esto es muy grande podemos incluso destruirla con láser o con alguna otra técnica de ultrasonido y demás. Esta es de las técnicas menos invasivas y de las técnicas más modernas que hay actualmente. Después para cosas un poquito más invasivas está la nefrostolitotomía percutánea que es literal meter a través de la piel hasta el riñón un catéter y a través de ese catéter que va de la piel al riñón hacer diferentes técnicas para destruir esa piedra y sacarla y finalmente una nefrostomía percutánea que es lo mismo que en la anterior mete un catéter hasta el riñón pero ahora solamente es para drenar el riñón y lo que le voy a drenar usualmente es todo el líquido acumulado y muchas veces incluso pus o material infeccioso. Cuando hay infecciones severas de pronto hay que hacer nefrostomías percutáneas de urgencia para disminuir la presión disminuir la infección y ya después es que empezamos a manejar esa obstrucción. De nuevo esta nefrostomía percutánea usualmente se deja para casos más graves en los cuales hay una infección severa. Ahora ¿cuál es la profilaxis para que ya no vaya a tener mi paciente otra vez piedras? Aquí por supuesto depende muchísimo de qué tipo de piedra tenga proteínica. La intervención más poderosa es incrementar el consumo de agua, que el paciente esté súper hidratado todo el tiempo y entonces no tenga esa súper concentración de calcio o de algún otro componente en el líquido del riñón. Las de abajo van a ser específicas. El citrato de potasio va a ser bueno cuando tenemos piedras de calcio. Los diuréticos tiacídicos que también ya vimos en un video previo también para piedras de calcio son bastante buenos. Les dejo el video de diuréticos tiacídicos también aquí arriba. No sé si ya les recomendé un chorro de videos pero bueno, tenemos un chorro de material. Estos dos pueden darse solitos o pueden darse en conjunto para prevenir que el paciente vaya a tener una recaída o digamos una reaparición de una piedra en el riñón. Por supuesto de nuevo aquí hay que saber que la piedra que tiene el paciente está generada por calcio. Si tuviera una piedra de ácido úrico o de cisteína entonces lo que tengo que hacer es volver menos ácido esa orina y usualmente eso se logra a través de bicarbonato y esencialmente lo que queremos es que se mantenga una acidez de entre 6.5 y 7. Es decir, pH de entre 6.5 y 7 es lo correcto para inhibir y que sea menos probable que el paciente desarrolle las piedras de ácido úrico y las piedras de cisteína. Finalmente, también para las piedras de ácido úrico tenemos el alopurinol que van a inhibir la excreción de justamente ácido úrico o la formación especialmente de ácido úrico y su excreción y eso es muy bueno porque evita que se acumule en el riñón entonces si evitamos que se produzca y por supuesto que se excrete no vamos a tener tanto riesgo de que tengamos una piedra. Finalmente, porque no lo puse en otra parte del video, la tercera indicación para hospitalizar un paciente y tratarlo más o menos de urgencia es un paciente que tiene un solo riñón o una insuficiencia renal importante y que tiene una obstrucción porque ahí tenemos que asegurar que protegemos a ese único riñón o lo poquito que le cae el riñón al paciente de la manera más agresiva posible. Esa es la profilaxis y esas son las indicaciones para hospitalización. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles para el video de hoy. Espero que esta información les sirva mucho para evitar que ustedes y por supuesto que sus familiares desarrollen este tipo de patologías y que si la desarrollen sepan qué hacer, actúen rápido y no les cause tantas complicaciones. Agradezco que hayan visto hasta esta parte del video y quiero agradecer también a las personas que no solamente están suscritos sino que también nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video se lo dedico a Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el trabajo que nos permiten hacer. Finalmente, les dejo también de dónde saqué la información, la bibliografía, para que ustedes puedan leer un poquito más del tema y aprender más de esta importante enfermedad. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que en este caso les sea muy útil para aprender cómo prevenir el tener una recurrencia en estos cálculos renales y cómo manejar el dolor tan intenso que puede representar un ataque agudo o un cólico renal. Espero les sirve a mucho la información. Agradezco mucho que la compartan con otras personas que también necesitan saber este tipo de cosas y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!